Charlemos un poco por qué la importancia de la persuasión. Antes, nosotros cuando estábamos negociando, cuando estábamos en cualquier otra situación, podíamos pasar desapercibidos, podíamos decir lo que nosotros queremos sin necesidad de que la persona preste atención. ¿Por qué? Porque éramos los únicos. Antes nosotros no damos cuenta quién estaba alrededor, quién era, pero hoy en día, sí, y hoy en día, gracias al internet, podíamos ofrecer un auto y vos podés tener cinco autos que están cerca mío con un precio similar, parecido, características, con todo. Por eso, hoy en día, se hace tan importante el saber persuadir. Y eso vamos a ver palabras, vamos a ver palabras que te van a ayudar, palabras que te van a hacer que persuadas a cualquier persona, con cualquier persona. Cuando utilices estas palabras, vas a ver inmediatamente la gente. Pero, ojo, la mejor parte es para el final de la presentación, porque les voy a dar nueve frases que tienes que evitar y que eso es lo que mata a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente son muy buenas en lo que tienen, son muy buenas en lo que hacen, pero la desarman. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta el gran error que cometen. Pero bueno, primero empecemos a ver cuáles son esas palabras que tenemos que tener. Este es una de las personas más importantes cuando hablamos de influencia, cuando hablamos de persuasión. Esta persona es Roberto Cialdini. Un caso, una persona que, para que ustedes se den cuenta, Roberto agarró y se tomó un año y medio, casi dos años sabáticos, únicamente utilizando técnicas que él veía que trabajaban. Entonces, la gente aprendió mucho. Estamos hablando de los 80. En los 90, su libro empezó a tomar ritmo, empezó a tomar, y después, en el 2000 nos dimos cuenta, la importancia que tenía, el estudio que él ha hecho. Muchas de estas cosas se los voy a ir contando, pero cuando ustedes vean algo de Persuasion, de Roberto Cialdini, por favor, léanlo. Estos son los dos libros que él tiene, influencia y Persuasion. Pero vamos directamente a las palabras. La primera palabra es secreto. Es una palabra muy poderosa. A la gente le encanta. Mirá, yo tengo un secreto. ¿Cuántas veces lo has usado? Yo tengo un secreto. ¿Querés acceder a eso que la otra gente no conoce? ¿Te querés tener? Yo te digo, esto es top secret. Y la gente enseguida, yo te digo, mirá, estas palabras son las cinco palabras secretas que te van a ayudar a persuadir al otro. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que genera? A ver, pará, pará, dejo el teléfono, dejo todo esto y presto atención. No te olvides. Lo que vos querés es que la persona, ¿persuadirla qué? A ganar la atención. La atención de la gente es lo más difícil. Tenemos que ganarla. Gana eso. Utiliza la palabra secreto. Siempre vas a atraer, siempre vas a tener a la persona enseguida. La segunda palabra, el ahora. Decir ahora que es un sentido de acción. Estamos generando que la persona inmediatamente vea que ahora tenemos que prestar atención. Esto va a pasar ahora. Busquen que la persona tome, tome parte contigo, tome, se vea, se vea, esté interiorizada, quiera conectarse con vos. No dejemos de perder esa gran magia que es influir al otro a que me preste atención, a que busque entender más de lo que yo estoy hablando. Fíjate este ejemplo. Toma acción versus toma acción ahora. Fíjate como algo bien simple. Mucha gente no se da cuenta, pero fíjate la simpleza que tiene decirle algo. Toma acción. Yo te digo, toma acción ahora. Ah, ok. Creo que tengo que hacer. Toma acción ahora. Clique el link. Toma acción ahora. Firmemos este acuerdo. Te va a ayudar siempre a generar mejores acuerdos. Fíjate este otro. Comprá. O comprá ahora. Te das cuenta de lo que uno puede perder por no darnos cuenta de que yo tengo que insinuarle a la persona. Es urgente. ¿Quién de ustedes no compra en Amazon? En cualquier cadena, en cualquier... Cuando estás comprando online, ¿vos te has dado cuenta que te dicen, si estás tratando de hacer un book, te estás haciendo de poner en un hotel que te dicen, en este momento, ahora, hay dos personas, hay cinco personas mirando el hotel que estás buscando, el cuarto que estás buscando. Hay únicamente tres cuartos y cinco personas lo están mirando. Lo están mirando ahora. Clique a esto. Poner ahora. Fíjense el poder que tiene y como muchas veces no las usamos. Aproveché esta oferta. ¿Pero qué diferencia tiene si digo, aproveché esta oferta ahora? ¿Se dan cuenta cómo eso genera, cómo me ayuda a que le doy el sentido de urgencia? Y es simple. Pero estas dos palabras, estas dos frases, te están comunicando algo totalmente distinto. Y entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo yo puedo utilizar eso. Puedo generar esa acción, puedo generar ese entendimiento con la otra persona. Fíjense esta palabra espectacular. ¿Cuántas veces no han dejado de pensar cómo es eso que es nuevo? Algo, esto es nuevo. Nos gusta el nuevo. ¿Por qué? Porque esto significa que es algo emocionante. Esto es nuevo. El teléfono nuevo. El teléfono, este es el nuevo. A ver, este, este, esto es nuevo. No, no, tenemos el nuevo software. Tenemos el nuevo producto. Tenemos el nuevo, el nuevo modelo. El nuevo, el nuevo. ¿Ustedes se dan cuenta el valor que tiene decir nuevo? ¿Y cuántas veces es algo nuevo? No lo decimos. No lo mostramos. O por ejemplo, este es un nuevo programa que estamos haciendo. Este es el nuevo programa donde estamos saliendo en vivo, no solo en YouTube, como hacíamos antes, pero estamos saliendo en YouTube, en Facebook, y estamos tratando de generar más esa interacción. Estas palabras número tres creo que tienen muchísimo poder. Son cinco palabras que vamos a ver, pero acuérdense, por lo tanto que se queden, vamos a ver las nueve cosas que tenés que evitar. Estas palabras en los negocios son bárbaras, pero un secreto, estas nuevas ideas anotalas para implementarlas y practicarlas como secreto con tu familia primero. Practicalas, practicalas, fijate, vos andás y deciles, che, tengo un secreto nuevo para vos. Ahí está, usé dos palabras, tengo un secreto nuevo. Practicalas, fijate, fijate cómo reacciona. Si sirve, usalo mañana mismo en tu oficina, mañana mismo en tu trabajo, mañana mismo con tus clientes, mañana mismo con tus proveedores, mañana mismo con cualquier otra persona que tengas que persuadir. Y acá, esta palabra, dígame si no, ¿por qué el gratis es tan bueno? ¿Cómo lo usás? Si lo estás usando mal, y bueno, perdóname, pero aprendí a usarlo, aprendí a usarlo, fijate, estudia acá, tenés que hacer, tenés que generar eso, tenés que generar, tenés que generar esa atracción y es gratis. Mucha gente, por favor, mucha gente, rastrea, mira el, mira, oh sí, aquí es gratis, listo, los emails, mira, gratis, 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 es poderosísima. Si la prostituís, si lo usás mal, eso es error tuyo. Si lo usás bien, si das valor, si das entendimiento, si ayudás a la gente, si ayudás a tus consumidores, a tus clientes, entonces sí, ellos van a valorar cuando les des algo gratis. Como ustedes, todos sabemos, este Masterclass es lo único que damos acá en el Instituto de Negociación, gratis. Y es tan bueno que hasta la gente, hasta Carlos va acá, y que a la gente que paga para hacer nuestros cursos, ellos vienen acá. ¿Por qué? Porque ellos saben que acá hacemos los test. Y yo se lo digo siempre, todas las reuniones que tenemos, esa gente, todos los martes, yo testeo, estamos testeando, estamos testeando PowerPoint, estamos testeando las cosas, para ver cómo anda, para ver la reacción, la reacción de toda esta gente que está haciendo un curso de preparación que hay. Ustedes pueden entrar a linsuain.com barra prepararse, o pidan una reunión con nosotros. Así que sigamos, prepara gratis, no se olviden. Eso tenemos que llevarla siempre adelante. Fíjate algo, acá en el libro mío, nunca temas negociar, ¿a qué te pongo? Es muy fuerte el hecho de que estemos en una negociación. Búscalo este libro. Este libro lo tenés en Amazon. Vas a buscar este libro en Amazon y ahí ya hace bastante que vengo explicando por qué la palabra gratis tiene importancia, cómo usarla, cómo debemos trabajar. Es simple, pero mucha gente no lo hace y te voy a dar nueve frases, nueve momentos en los que vos estás sin darte cuenta repelando, sin darte cuenta, mandando a la gente a que no quiera trabajar con vos. Suscríbanse ya, ya suscríbanse, suscríbanse, están los links, si estás en Facebook, suscríbete al canal, todos los días sale uno. Y después otra cosa, ustedes saben, tenemos videos de los short, los short videos, los videos cortos, con las mejores frases, son 20 segundos, 30 segundos, para qué, para que si estás esperando a alguien, estás en algo, puedas ver y podamos ir aprendiendo, porque la importancia de la persuasión, la mejor comunicación, la negociación, es no entender y tratar de aprender todo en uno. Tenés que ir captando, ir captando de a poco y te va entrando y lo vas escuchando y vas a tomar conocimiento. Oh, acá habló de gratis, lo habló acá. Uh, este otro también dijo de gratis, este otro. Y después lo vas a estar usando. Uh, habló de secretos. Uh, acá en el libro también él comenta como uno de los puntos. Estos cuáles son los secretos. Después lo ves a otro autor que pone también secretos. La verdad, gente, que si vos compraste alguna vez un libro de negociación, te hace falta este otro. Porque ya tenés un conocimiento y con este, ¿qué te vas a hacer? Te va a ayudar a entenderlo y si ya lo tenés a este, léelo dos veces, tres veces, léelo o compra el audio. Yo mismo me escucho mi libro en audio. Espectacular. Espectacular porque uno siempre, uno siempre está aprendiendo. Y fíjense esto, ¿no? Que muchos ignoramos esto, no nos cuentan. Fíjense el poder que tiene, el cómo yo puedo atraer al otro. Tú, cuando digo tú, vos, como decimos en Argentina, ¿no? Este, yo que estoy tratando de ser una palabra poderosa, ¿por qué? ¿Por qué es poderosa esa palabra? Porque lo estoy haciendo, estoy conectándome con vos. Estoy haciendo que, que vos me entiendas, que vos me escuches. O no te gusta que hable de vos. Fíjate que muchas veces no lo usamos, muchas veces queremos hablar en plural, queremos hablar en plural, queremos cosas. ¿Y sabes qué? Bueno, la otra persona no engancha, no quiere. Fíjate una cosa, estaba hablando hoy con un CEO, con una persona extremadamente difícil, este, pero, es como que había un tema que estaba en el medio, viste, cuando estás en un, en el elefante en el cuarto, ¿no? como se le dice acá, hay un elefante en el cuarto, todo el mundo lo ve al elefante, pero nadie se anima a decir es un elefante, porque es el tema en conflicto, es el conflicto, hay un conflicto y bueno, estamos justamente negociando eso. Y el tema de atraer la atención de él no era hablando del elefante, porque nadie quiere hablar de eso, pero el tema de che, oh, me acordé de tu historia sobre esto, esto y esto y me pareció excelente y se lo comenté a él, al otro, a esta otra persona, inmediatamente el CEO dice, oh, sí, y ahí empezó, ahí tomó, porque al principio no quería hacer conexión, pero usar el, eh, tu historia, escuché tu historia, escuché esto, vi tal cosa, es lo tuyo, ¿te acordás? Ayudame a comentarle a él esto, ¿no? Y no tiene nada que ver, no hay una conexión directa con el tema, todos creemos que todo tiene que tener que decir, no, acordate, small talk, aquí en Estados Unidos decimos small talk, esas conversaciones pequeñas que lo que generan es una conexión con otra persona, generé esa conexión, busqué esa conexión, ayudá a la persona que se dé cuenta por qué estás y para qué estás, y cuando utilicés la palabra tú, vos, vas a ver cómo conecta, cuando decimos nosotros, ellos, yo, yo, la gente se va, todas estas palabras no las podés sobreusar, ahí está, si no estás usando bien estas palabras, es porque las estás sobreusando, entonces la primera vez que generas, yo te digo, sí, tengo un secreto, tengo un secreto, segundo, tengo un secreto, me dedico a la parte de negociación, tenemos acá el instituto de negociación en Pittsburgh, Pittsburgh es en Pensilvania, soy el autor del libro Nunca temas negociar, mucha gente le tema negociar, ¿por qué? porque la negociación trae ansiedad, la negociación trae algo que no estamos tan seguros, ¿y por qué no estamos tan seguros? y por el resultado, nos focalizamos en el resultado en vez de focalizarnos en el proceso, más de eso, vamos a seguir viéndolo y les voy a seguir ayudando, porque todos debemos ser mejores negociadores, si no mejoras en tu negociación, vas a sufrir, no vas a tener lo que a vos te corresponde y no es culpa del otro, eso es lo peor, porque todos creemos que es culpa del otro, estas son las empresas con las que trabajamos, estamos en más de 30 países y ahora, lo que todos estaban esperando, las 9 frases que debes evitar y tomemos, tomen nota con esto, porque les puedo asegurar, más de una persona no se da cuenta y siguen usándolas, en alguna de estas 9 frases, perdés cuidado, te vas a dar cuenta que sos culpable, que la estás usando, que la tenés como muletilla y hoy vamos a mejorar eso, fíjense la primera, no he tenido noticias tuyas, ¿cuántas veces has dicho eso? Evítalo, evítalo, ah bueno, si no he tenido noticias mías, si no he tenido es porque no quiero, porque no me interesa y si no la has tenido antes y no me interesa, vos me estás ayudando a darme cuenta negativamente que no quiero o sea, que vos sepas de mí. Entonces, evítala, evítale decirle, che, no he tenido noticias tuyas y claro que no he tenido noticias tuyas y claro, ¿cómo me pones a mí? Me pones en defensa, yo estoy en defensa, claro que no he tenido noticias mías, ¿para qué querés tener noticias tuyas si me quieres vender? ¿para qué querés tener noticias tuyas si querés pedirme tal cosa? Cada vez que yo entiendes eso, me pone negativo, no he tenido noticias tuyas, decime, ¿qué tal? ¿cómo estás? Es que lindo verte, eso debe ser más importante. Cuidado, cuidado, no utilicemos eso, no utilicemos eso. Vamos a la próxima. Somos mejores que, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo debajo a la competencia. Si yo estoy hablando mal de mi competencia, vos empezás a trabajar, empezás a darte cuenta de las cosas que no te gustan y por lo general el 90% de las cosas que yo dije que no te gustan, vas a pensar que, ah, bueno, Pablo, no, no, si yo digo, no, porque mi competencia no cumple. Hablo algo de que no cumple, bueno, a lo mejor que no cumple si se lo doy demasiado apurado, qué sé yo. Entonces, nunca hables más de tu competencia. ¿cómo puedo utilizar ese momento mágico donde alguien introduce mi competencia? La mejor forma es que yo lo introduzca, yo le comente y preguntarle, che, ¿qué te parece mi competencia? ¿Qué te parece tal y tal y tal? ¿Por qué? Ah, si los conoces, por general te dicen que sí. Decirle, ¿y por qué no firmas con ellos? ¿Por qué no te vas con ellos? ¿Qué te ha hecho pensar que ellos te pueden ayudar mejor que yo? ¿Cómo los ves vos a ellos? Invertí, hace que el otro piense, hace que el otro te dé información que te va a servir no solo para con él, pero para con tu futuro, entendiendo por qué el otro y qué es lo que te hace hablar conmigo, por qué vos estás hablando conmigo, qué es lo que le pasa a tu cliente, está pensando en cómo te va a defender a quién, a vos o no, a vos. Sí, y quiero que, ¿qué vos pensás que es que hacemos mejor nosotros? Y mirá, yo quiero que ustedes hacen mejor esto, esto, lo otro. Esa es una mejor pregunta que vos ponerte o un mejor comentario sobre la competencia. No, no caigas en ese error de que cuando estamos con la competencia, ponernos a basurar la competencia nos va a ayudar a nosotros a lo largo. No nos va a ayudar. Va a subrearla, no nos va a ayudar. Es mejor decir, che, son muy buenos, sí, son muy buenos, este, vos fijate, y quiero que te, ¿qué te ha hecho pensar en nosotros y no en ellos? ¿Por qué uno se ha robado con ellos y estás hablando con nosotros? Quiero que te parece que nosotros somos mejores. Déjalo a él que hable, déjalo a él que comente. vos no decís nada. Eso te va a ayudar mucho en el modelo de la hipótesis que tenés acá en mi libro, donde nosotros al cerrar un acuerdo utilizamos el paso número 5, porque la negociación es un proceso. La negociación no es un momento de ansiedad, no es un momento de que, oh, bueno, le digo todo, un momento de emoción, no, es un proceso y el proceso tiene distintos pasos. Uno de los pasos, el paso número 5, donde yo te muestro los resultados y ¿qué es lo que hago? Te hablo justamente de mi competencia, me muestro la competencia y ahí es donde yo introduzco la competencia, pero yo ya te dije beneficios míos, yo te dije mi propuesta, yo te dije mi proyecto, yo te dije cómo yo te puedo ayudar. Entonces, ahí viene donde la otra persona, ¿qué va a hacer? Va a repetir eso, va a repetir las cosas buenas que has dicho y que a ellos le impactaron y que a vos te impactaron y eso es lo que vos querés, eso vos querés que él, en vez de vos repetirlo, que él lo empieza a repetir. Si vos repetís algo que ese vendedor, esa persona tiene, vos empezás a escucharte a vos mismo y vos empezás a darte cuenta que vos lo necesitas, vamos al contrato. Fíjense esto, porque a muchos nos gusta decir bueno, no, hagamos el contrato y eso realmente te está ayudando, no te va a ayudar, no te va a ayudar. Trabajá de otra forma de decir, mira, firmemos en vez de un contrato, el contrato siempre parece algo muy grande, muy tedioso, ¿qué es lo que, qué pasa cuando, cuando alguien rompe un contrato? y hay que llamar abogados, porque le rompió el contrato. Entonces, en vez de usar contrato, o sea, no, acá tenemos un pequeño acuerdo, acá tenemos algo, viste, que pongamos las cosas en limpio, este, mira, te doy esto para que vos estés cubierto y que vos tengas en claro las cosas que nosotros tenemos que ofrecer, qué sé yo, y nosotros esto nos comprometimos y ya está y cerramos eso. Entonces, evita usar la palabra contrato, evita usarla porque no te va a ayudar. El contrato siempre, siempre tiene y puedes usar otras palabras, pero es demasiado fuerte. Fíjense acá, la parte individual. Si yo estoy tratando de persuadirte, yo no quiero mostrarme frío en un momento y esas son las partes donde nos estamos mostrando frío. Fíjate acá, como esta, si yo te apuro a decir, bueno, ¿querés hacer la compra? ¿querés comprar? Me estoy alejando de lo que realmente yo puedo usar, de la gran ventaja que yo puedo tener. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que alguien te esté vendiendo, te esté obligando a comprar. Entonces, es mucho más efectivo que yo te diga, hey, ¿quieres ser dueño de esto? Escúchame una cosa, ¿quieres llevarlo con vos? Es mucho más efectivo que quieres llevártelo, ¿quieres ser dueño del libro? Tómalo, llévatelo. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, sí, sí, andá y cómpralo? Sí, bueno, bárbaro. Pero tiene mucho más valor, mucho más peso. Si yo te digo, llévatelo, agárralo, tómalo vos, es tuyo. Pensemos, busquemos eso, busquemos cómo yo puedo manejar esa parte. Es muy psicológico, pero la gente tiene el rechazo de que si vos me decís, che, ¿lo quieres comprar? Enseguida. Pero yo te digo, che, ¿te lo quieres llevar? Bueno, 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 este, mirá, para acá. Evité, evité, acomodé para que no, para no tener ese impacto. Tratemos de, de, de evitar esos impactos. Oh, y acá, este, este es uno de mis favoritos. Solo estoy haciendo un seguimiento. Si todo lo estás haciendo un seguimiento, este, y la última vez que trataste de, 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 de contactarme para venderme algo, no me sigas más. Hacé lo que se quiera, hacé lo que vos quieras, pero no, no necesito que me sigas. Qué valor que tiene eso, ¿eh? Qué valor que tiene eso. Solo estoy, ¿cuántas veces cometemos el error de decirle, no, 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 estoy, estoy solo haciendo un seguimiento. Bueno, si estás haciendo un seguimiento, no me llames. Si estás haciendo un seguimiento, no me moleste, porque si antes dije que no, y ahora me, me volvés, eso, genera, genera una, es lo peor que puedo hacer. Decime, mira, tengo tal cosa nueva. Sí, este, te llamo porque tengo un secreto. Eh, puedo decirte un montón de otras cosas. Le digo, eh, te estoy llamando porque ahora, hay algo nuevo que vos necesitas saberlo. Viste, hay voz, nuevo, necesitas saberlo. Bueno, dale, dale, ¿qué es lo que es? Entonces, en vez de decir, no, solo estoy haciendo un seguimiento. Bueno, si estás haciendo un seguimiento, hacelo con otra persona. Chao, chao, listo, pa, o no. Y nos pasa, nos pasa, nos pasa, nos pasa, nos pasa, y tenemos que hacerlo. Trabajá en esto, en la página 99, en el libro, nunca temas negociar, trabajen en esto. ¿No es cierto? Este, tenemos que solucionar todo juntos. Trabajemos juntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? Si yo, si yo me expreso, si yo te hablo, si yo te doy algo, pero, yo te cambio, y yo te hago que vos veas, que ambos estamos juntos, ¿qué valor tiene eso? ¿Cuánto más vale? ¿Cuánto, cuánto más logramos en eso? ¿O no? Entonces, este, controlémoslo, veámoslo. Y fíjense, lo que hablamos de, la empática historia persuasiva. Prestemos atención a esto. Prestemos atención, esto es clave, esto es darme cuenta, de estos pasos. Es, uno de los grandes errores, es creer que, negociar, con otra persona, es, lo único que tengo que hacer yo, es darle un tip, darle algo fantástico, darle algo, apurarlo, apretarlo, decirle esto, engañarlo, decirle, no, ser poderoso, e insultarlo, y hacerle esto, hacerme loco, es, no. lo que yo tengo que hacer, es generar, tener un proceso, y el proceso de resultados, fija, tener un resultado en la cabeza, y apretarlo, hacer cualquier otra cosa, tratar de tomar ventaja en el otro, para obtener ese resultado, me da ansiedad, no me ayuda en nada. Entonces, vos fijate cómo es el tema, lo primero que tienes que hacer, pero siempre, siempre es comprender, tienes que tratar de comprender, comprender la necesidad, y comprender el problema, del otro, tienes que tratar, tienes que, inmediatamente, antes, de que vos creas que estás, en una discusión, en un regateo, en cualquiera de esas cosas, que erróneamente lo hacemos, pensá claramente, cuál es la necesidad, de este cliente, de este proveedor, cuál es la necesidad, y una vez que yo, interpreto la necesidad, lo primero que busco, es cuál es el problema, por qué quiero saber el problema, porque hay mucha gente, que tiene muchos problemas, todos tenemos problemas, cuántos problemas, tenés vos, enumerálos, te vas a dar cuenta, pero cuál es el problema, que vos querés solucionar, ahora, vieron como dije, ahora, entonces, tengo que yo, empezar a darme cuenta, de que, de acuerdo al problema, que yo quiera, solucionar ahora, es como esto va a trabajar, yo me tengo que dar cuenta, que yo tengo la necesidad, y tengo el problema, estoy tratando de comprender, a mí, no, gran error, eso en los 70, en 1970, en 1980, la gente iba, a destruir al otro, a tirar, por qué, porque no había internet, no había nada, difícilmente, hablaban por teléfono, iban, qué sé yo, era presión, era presión, 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 era, esa técnica, estúpida, que es, si la persona dice, 10 veces, sí, 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 cuando yo le di, cuando vos le pongas el contrato, sí, sí, va a firmar, era presión, era técnica de, que abusaban, te cansaban, y después, bueno, después venían todas las otras consecuencias, pero hoy en día, como la gente está ahí mucho más inteligente, como vemos las cosas, no, hoy en día no pasa eso, eso ya cambió, ya cambió, eso es, ahora tenemos que hacer, lo primero más, lo más importante es comprender a quién, al otro, no es comprenderme a mí, es comprender al otro, comprender qué, qué necesidad tiene, qué problema tiene, y cuando yo empiezo a entender el problema que él tiene, que la gente lo oculta, ¿por qué? Porque yo no te quiero decir mis problemas, ¿qué pasa? ¿cómo me siento? Yo me siento indefenso, si vos sabés mis problemas, me podés usar, ah, este tiene el problema este, el otro, entonces, vos me podés usar, entonces, como que la gente lo guarda, a los problemas, es como cuando juega las cartas, la gente las pone en el pecho, ¿por qué? Porque no quiere dar a conocer las cartas, ¿qué pasa si yo te voy a conocer las cartas? Me va a abusar, va a jugar en forma tal que vas a ganar vos, no, juguemos inteligentes, leamos, lee las cartas al otro, entendamos cuál es la necesidad, entendamos cuál es el problema, al otro, démonos cuenta, qué es lo que le está pasando al otro, ahí está el gran cambio, en los dos mil, el gran cambio, que ahora todo el tema de empatía, entender, traer lo mejor de vos, mindset, toda esta parte de negociación, que realmente está transformando, a pequeños ejecutivos, que se convierten en grandes empresarios, gracias a que, a que entienden estos conceptos, y que saben cómo comunicar, saben cómo liderar, la gente que no puede entender, qué es lo que le está pasando, a la persona, ni siquiera le dice, no, no puedo entender lo que pasa a mi jefe, cuál es la necesidad que él tiene, cuál es el problema que él tiene, porque él me contrata a mí, qué es lo que más le necesita de mí, si yo no puedo entender eso, ¿qué puedo negociar? Fíjate, enténdelo al otro, comprende lo que le pasa al otro, si cometes errores, enseguida arreglaste, enseguida, porque yo necesito que el otro, tenga confianza en mí, para poder planear juntos, para poder ponerte una propuesta en la mesa, para poder pedirte, pero, ¿cuántas veces te ha pasado, de que estabas en una negociación, los otros vinieron, hablaron, te dijeron todo, vos levantaste la mano y te la bajaron, levantaste la mano y te la bajaron, y te dijeron lo que tenés que hacer, esto y lo otro, y te dieron las condiciones, y te dijeron esto y decís, bueno, tenés 24 horas, ¿24 horas para qué? Te ahorro 23 horas, porque ya perdimos una, mi respuesta es, no, tómatela, ahí está la puerta, es tuya, cerrala después que salgas, o no, ¿por qué? Porque no te escuchó, no te escuchó, no te entendió, no saben, el secreto está, ¿y por qué utilizamos empatía justamente para eso? Para conectar mejor, para entender, para comprender mejor, y después planear, el mejor acuerdo está en cuando lo planeamos juntos, no está en cuando lo planeas vos solo o yo solo, si nosotros planeamos juntos, ahí sí podemos dar un buen cierre, el cierre es, yo te voy a mostrar resultados, que vas a obtener con mi servicio, con mi producto, con mi programa, te voy a mostrar cuál es, te voy a mostrar dónde vas a estar, pero no lo que yo quiero que vos hagas, no, no, lo que vos querés, es a dónde vos vas a estar, porque si vos me decís, yo quiero tal cosa, tal otro, bueno, ahí vas a estar a largo plazo, entonces, mostrá esa parte, mostrá los resultados, de ahí, el juego de los miedos, que lo utilizan todos los políticos, o no, los políticos, ¿qué es lo que hace un político? Habla más de lo que, te va a pasar a vos, si vos no, cerrás el acuerdo, de lo que qué, de lo que te va a pasar a vos, si vos lo votás a ellos, si vos no lo votás a ellos, no cerrás el acuerdo con ellos, te va a pasar esto, 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 es todo malo, todo malo, siempre nos pasa todo mal, si no cerramos, si no lo votamos a ellos, pero, no te dicen mucho lo que ellos van a hacer, lo que él va a hacer, no te lo dice, habla de los otros, entonces, ahí utiliza eso, y escribí su victoria, esto es, ¿cuál es el principal error? Uy, bien, cerramos, uy, mirá, vos sabés que, y se abren la boca, estaba muy nervioso de que no lo compres, porque, ahora que estamos firmados, yo no te podés echar atrás, pero, no tenía otro proveedor, ¿entendés? Hay gente que hace eso, hay gente que te dice, todos los miedos, todas las cosas, es como decirte, mira, ahora que cerramos, ahora que no podemos hacer esto, te voy a contar las mentiras que te dije, ¿no? Y bueno, entonces, evitemos eso, evitemos, acuérdense, Amazon, best seller, salimos en best seller, está en, Candle Unlimited, búsquenlo al libro, si quieren escucharlo en audio, Enrique Aparecio, lo hizo, está el, y tiene un suplemento espectacular, tiene un suplemento, donde, el suplemento mismo, es como un resumen, de este libro, te va a servir muchísimo, búsquenlo, escuchen, como y díscense, una y otra vez, lo más difícil, al negociar, es entender tu mindset, entender que, el mejor acuerdo, está en entender al otro, en ver como vos podés, lograr, mejores acuerdos, pero entendiendo al otro, el mindset nuestro, muchas veces está, y va, a que, la negociación, es una batalla, la negociación, es, una suma cero, si vos te llevas esto, yo me llevo cero, si yo me lo llevo, vos te llevas cero, y no nos damos cuenta, de cambiar, y la única forma, de cambiar, es el mindset, es darnos cuenta, que hay una, empática historia persuasiva, hay un lugar, donde yo comprendo, yo planeo, y yo cierro, busquen eso, búsquenlo, escúchenlo, en el libro, se van a ir dando cuenta, escúchenlo, escúchenlo, es más, para todo el mundo, que lo vea, esto, por favor, van a Amazon, y lo, y se hacen dueños del libro, está acá, una vez que entraste acá, vos fíjate, hay, acá te doy mi teléfono, llámame, toma una foto, de que obtuviste ese libro, y llámame, vamos a, te voy a dar una, una charla, uno a uno, este, conmigo, promesa mía, este, una charla, y te voy a mostrar, varios secretos, que te van a ayudar, a acelerar, tu proceso, de persuasión, de influencia, de negociación, y vamos al punto, número siete, ya nos faltan dos, el último, es mi favorito, pero bueno, uno de mis favoritos, siento molestarte, cuántas veces has dicho eso, mirá, mirá, este, Camila, mirá, siento molestarte, este, Julián, gordillo, mirá, siento molestarte, este, perdona, pero siento molestarte, cuéntate, Tomás, perdona, Tomás, siento molestarte, pero esto, ¿para qué decimos eso? Siento molestarte, ¿cuál es la reacción, que me viene a mí? Sí, ya sé, me estás molestando, realmente, realmente yo quiero entrar, en una, en una charla, yo realmente quiero entrar, en, a conocerte, a saber de vos, y que, la primera idea que se me venga, es que me estás molestando, no, mirá, perdóname, disculpame que te moleste, realmente, quiero que el otro, se sienta que, yo lo estoy, molestando, realmente eso vale la pena, no me estoy poniendo, abajo, cuál es la importancia, de mi mindset, en una negociación, de darme cuenta, de lo que valgo, o por lo menos, lo que voy a mostrar, lo que estoy demostrando, que valgo, lo que estoy trayendo a la mesa, y que voy a traer a la mesa, y que me comprometo, así, así me cueste, 100 horas, así me cueste lo que me cueste, así me cueste, cancelar esto, cancelar lo otro, ir, esto y lo otro, pero, pero te demuestro, que quiero hacer, lo mejor para vos, eso tenemos que pensarlo, entonces, este, si no estás, totalmente, comprometido, con hacer lo mejor para el otro, no lo llames, no lo llames, y si lo llamas, no le digas, siento molestarte, no, no, eso es una muletilla, que nosotros creemos que anda, porque lo hemos usado antes, pero, no nos está ayudando, y entonces, confía en mí, ¿qué te dice algo? ¿qué te dice cuando decís, confía en mí? no, no, escúchame una cosa, escúchame una cosa, Leti, Fernando, escúchame una cosa, confía en mí, Fernando, confía en mí, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que no confías, te estoy pidiendo, y cómo entramos en esa relación, entrando yo siendo una persona que vos nos confías, entonces, ¿qué te va a ayudar a vos? ¿cómo te estoy ayudando si estoy diciendo, confía en mí, por favor? es mucho mejor decir, yo sé que vos confías en mí, por eso, esto, esto y esto es nuevo, te voy a dar este secreto, porque como vos confías en mí, yo estoy entusiasmado a dártelo, el otro, claro, ahí está, avanza, avanza, persuadí, influí, pero no, 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 confía en mí, te voy a decir la verdad, y se viene, si viene el noveno, se van a dar cuenta, el poder que tiene, esto, este, y que tenemos que usarlo, exacto, miren lo que dice Camila, hay que dar de hecho, tenés que dar lo de hecho, por eso estás sin contacto, por eso estás, por eso le estás poniendo tanto esfuerzo, si, si uno tiene el problema, de sentirse menos, si uno tiene el problema, de no creer que uno lo vale, ese es otro problema, anda y fíjate, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y cómo podés mejorar, para cuando estés con la persona, no falles ahí, y bueno, hasta la falta de confianza, fíjense, el capítulo 14, 2, 2, 2, 4, léanlo esa parte, acuérdense, acá está el libro, nunca temas negociar, si no tenés tu copia, ya mismo, hacerte dueño de una copia, amazon.com, este es el único libro, que te da un proceso, el proceso de negociación, que como seres humanos, todos seguimos, ¿por qué? porque seguimos historias, seguimos algo que nos persuade, eso es lo que vas a hacer, no sigas ningún tip, no sigas esto, vos te vas a dar cuenta, el poder está, en avanzar en eso, en la historia, empática y historia persuasiva, comprender, planear y cerrar, la persona que puede avanzar, la persona que sabe crecer, en esto, todo esto, capítulo a capítulo, el problema, tiene un capítulo, ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas, de los negociadores? La gente, no sabe explicar el problema, no es, el problema que tenemos, sino como, como yo explico el problema, como yo traigo, y acá cuando veas el problema, es que yo te estoy mostrándote, cómo vamos a enmarcar el problema, cómo vamos a enmarcar la propuesta, para que conecte con el problema, y todos esos son pequeños detalles, que por ahí decimos, bueno, no son tan importantes, pero, una persona que lo sabe hacer, una persona que tiene resultados, y sabe cómo llevar adelante el proceso, una persona que no tiene un proceso, una persona que empieza a fallar, empieza a fallar, y nos damos cuenta, y acá está, y acá está, el número nueve, señores, y señoras, acá está, el número nueve, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Para hacerte honesto contigo, para hacerte franco con vos, para decir, para hacerte, mira, yo te quiero decir la verdad, yo ahora te voy a decir la verdad, mira, yo te tengo que decir la verdad, de esto, perdóname, pero, vos me has estado escuchando, y yo te voy a decir la verdad, ¿sabes lo que le estás diciendo? Hace 45 minutos, que tú me estuviste mintiendo, no, valgo el respeto tuyo, ahora me vas a hacer honesto, es cuando la gente, se desconecta, o ahora me va a hacer honesto, o ahora me va a decir, y la gente entiende eso, y la gente se da cuenta que, está tratando de captarme atención, y la forma más errónea de hacerlo, yo te puedo decir es, mira, José, te voy a dar un secreto, mira, hay algo nuevo, que no lo he discutido con vos, necesito tu atención, hay algo nuevo, yo sé que hay algo que a vos, te va a interesar, por lo que he estado hablando, por lo que escuché, por lo que analicé, que me ha sido fantástico, que me decís, y sabes qué, valoro mucho tu tiempo, y que me digas eso, déjame que te dé un secreto, y algo nuevo, que yo sé que te va a servir, ahí es donde yo capto, la atención del otro mundo, para serte honesto contigo, es una de las peores cosas, que podés hacer, por eso, te recomiendo, no lo hagas, no lo uses, y bueno gente, como todas las semanas, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, estamos reunidos, para hablar, y para ver, cuáles son las últimas cosas, las novedades, las cosas que hoy, 20, 23, 20, 24, 20, 25, 20, 21, cualquier sea el año, es lo que la gente está aprendiendo, y hoy necesitamos, más que nunca, persuadir, mejor, porque la negociación, puede estar fallando, no por lo que decimos, sino porque, cómo, lo decimos, no porque, estamos, no tengamos algo, bueno, para el acuerdo, pero fallamos, porque somos tan tontos, somos tan tontos, a veces, que no nos damos cuenta, que hay cosas, que lo único que hacen, es que el otro, no quiera, no quiera, trabajar, con vos, y acuérdate de esto, vos la vas a aprender, hoy a la frase, o esas palabras, para persuadir mejor, pero, yo te garantizo, que los próximos, 20, 30, 40, 50, 60 años, de vida, que te quedan, las vas a estar utilizando, y las vas a estar evitando, ¿por qué? Porque te hace, un mejor comunicado, estos ejemplos, fueron para ustedes, para que ustedes, empiecen a ver, no te olvides, de tener tu copia, todos los martes, tráeme cualquier duda, y acuérdate, pone un comentario, pone un comentario, en Amazon, me mandan la foto, el comentario tuyo, en Amazon, con las 5 de estrellas, obviamente, con las 5 de estrellas, este, y yo, hago, uno a uno, una charla, uno a uno, para darte secretos, cosas nuevas, que estamos trabajando, y que usamos en este libro, y cómo, te puede, ayudar, a ser una mejor persona, en cuanto a la comunicación, persuasión, e influencia, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias gente, gracias a todos, gracias, fuerte abrazo, y nos estamos viendo, la semana que viene, día, martes, 6 de las, 6 de la tarde, hora de acá, de Estados Unidos, Nueva York, de la hora del este, gracias.